Hola chicos, otra vez estoy en el campo. Hoy hace mucho viento, hace 35 grados y un viento muy fuerte. Ayer hacía 40 grados y casi tormenta y el viento estaba caliente, pero muy caliente. Fue un día como un día de esos de una tormenta de arena en África. Bueno, hoy un poco mejor, pero hace mucho viento. Bueno, quería hablar un poco del pasado, de mi hermano. Mi hermano me saca dos años. Él va a cumplir este año 59 años. Mi hermano, cuando éramos niños, era muy bruto. Era un hermano bruto. Cuando digo bruto, estoy diciendo que me pegaba mucho, me maltrataba mucho, me, bueno, abusaba de mí, porque es lo que se hacía los hermanos mayores. Hoy en día supongo que no, está prohibido. Está prohibido que los hermanos traten mal a sus otros, sus hermanos, ¿no? Pero en mi día, cuando yo era niño, era muy, muy, muy normal, hasta bien visto, pegar a tu hermano menor. Y era muy bruto, mi hermano, bruto, bruto. Es un leo, ¿vale? Es leo. Vale, yo no sé si te fijas en el horóscopo. Yo sí, pero no en el horóscopo de las revistas, no me gusta. No dice nada. Pero, obviamente, mi hermano era un leo. Y los leos son, mi tío también, los leos son personajes como fuertes, quieren ser los líderes, pero no son líderes, son más como yo soy el que manda y voy a pegar a los demás. Y, bueno, es lo que hacía. Mi hermano me pegaba. Bueno, lo dejo allí. Mi hermano me pegaba. Claro que yo soy virgo, ¿vale? Y mi ascendente, libra. Que en cuanto a pelear, en cuanto a poder pelear, saber pelear, yo sacaba muy malas notas. Cero de diez o un uno. Yo no sabía pelear. Tampoco quería pelear, la verdad. Pero mi hermano sí, sí. Él pegaba, le pegaba a mi hermana mayor y me pegaba a mí. Era su trabajo. Era él que pegaba. Era su trabajo. Y era muy bruto como chico, muy bruto. Y hacía cosas muy peligrosas. Pero solamente las hacía para mostrar su valentía, ¿sabes? Son los leos. Los leos son así. De mira, mira cómo de valiente soy. ¿Vale? Entonces, hacía cosas. Pero también yo recuerdo una vez que estábamos de camping. Éramos tres. Yo, mi hermano, ¿vale? Un chico que se llamaba Fred. ¿Vale? Que también en esa época era un nombre muy popular. Fred. Bueno, no. No era popular. Pero era su nombre. Frederick. Pero todo el mundo le llamaba Fred. Y claro que una noche Fred... Teníamos 16 años, yo 16 años, 17. Y Fred se había tomado un montón de cerveza. Estaba. Estábamos camping en una tienda chiquitita, ¿sabes? De camping. Y Fred, pues nada más entrar después de estar en... Terminar la noche. Fred dijo, creo que voy a vomitar. ¿Vale? Tengo ganas de potar. Y claro que se asomó por la tienda. ¿Vale? Las puertas de la tienda. Y él vomitó muchísimo. Y claro que había cenado también justo antes. Entonces, su vómito no era un vómito de líquido, de nada. No, no. Era... Tenía consistencia. Tenía zanahorias y patatas y cosas así. Bueno, él entró con una sonrisa, ¿sabes? Después de vomitar, normalmente te notas mucho mejor. Te sientes muy, muy bien. Y él no sonrió. ¿Vale? El problema era que al sonreír notábamos que le faltaba un diente. Se le había caído... En el acto de vomitar se le había caído un diente. Porque él tenía dos dientes... Dientes postizos. ¿Vale? Que eran... ¿Sabes? Que tenían... Estaban metidos en el hueso. Se le había caído un diente. En el vómito. En el vómito. Eran, no sé, las once, once y media de la noche. No había luz. Y él allí con una sonrisa de... Ya sabéis que cuando pierdes un diente, pierdes por lo menos treinta o cuarenta puntos de tu IQ, ¿no? De tu... Quotient... Intelligence Quotient. No sé cómo se dice. Él parecía un poco de... ¿Sabes? De un pueblo de Cornwall. Solo le faltaba una... Una paja, ¿no? Para... Para... Rematarlo. Y... Bueno. Fred dijo, pues mi diente está en el... En el... En el... En el vómito. ¿Vale? ¿Quién quiere ganar cinco libras? ¿Vale? El que quiera ganar cinco libras solo tiene que encontrar el diente en el vómito. Yo no, ¿eh? Yo directamente... Yo dije, no gracias. Cinco libras en ese... Ese día, ¿no? Ese... No era... No era moco de pavo. Pero... Yo no. Yo no quería... No quise mirar el vómito. Y... Pero mi hermano, después de... Él... Él estaba... Estaba, bueno, contento con la cerveza. Él dijo, vale, que sí. Lo busco yo. Y él se puso... Tenía una... Una tocha, una luz. Se puso a buscar en el vómito el diente. Así. El problema es que lo encontró cuatro veces. Antes de encontrar el diente de verdad. Como... Y creo que era una patata, una pieza de patata. ¿Es este? No. Este, no. Porque... Bueno... Bueno, al final sí encontró el diente. Y... Y... Y al día siguiente, eh... Fuimos a un dentista y el dentista se lo devolvió. Se lo puso en su sitio. Pero la verdad es que al pensarlo, eh... Me doy cuenta de lo bruto que era mi hermano. Y... Y tacaño también. Porque lo hizo por cinco libras. Y... Y cobró, eh. Cobró. Al día siguiente... Fue la primera cosa que mencionó. Eh... ¿Y mi dinero? Y... Bueno... Esa es la historia de mi hermano. Hay muchas historias de mi hermano. A lo mejor luego... Eh... Los cuento. Pero... Pero entonces... Si pierdes un diente en vómito... Y... ¿Tienes el número de mi hermano? A lo mejor... A lo mejor... Mmm... Podrías llamarle. ¿Sabes? A pedirle... Ese trabajo. Bueno. Entonces, chicos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video